Me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Che, no, pará, María Eugenia, no será mucho. Y no persiguen a los narcos desde que nos fuimos. Esa es la verdad. No, bueno, si el problema es el narcotráfico que ustedes supuestamente combatían, es curioso entonces que para el 2019, de los casi 100.000 hechos registrados por infracciones a la ley de estupefacientes, en el 80% de los casos se habla de una tenencia de droga por uso personal, y no de una gran lucha contra el narcotráfico. Héchalo, Luis. Un cargo por ser oso. Y un cargo por ser cómplice del oso. Presuntas tenencias que aumentan cada año y que después sirven para decir ¡Oh, mira cómo peleamos contra el narcotráfico! Y te suben una foto de esta planta de un pobre pibe detenido, que mirá, ni afloración llegó, pobrecita. O esta. O esta. Que ya está, mirá ese golpe al narcotráfico, sí se puede ver. 14 gramos de pura maldad demoníaca que sale de las calles. Hoy le comenzamos 10 kilos de cocaína. ¿Querrá decir 8 kilos de cocaína? En realidad dije 6. ¿Qué droga? Ninguna. La juventud ya puede transitar sus proyectos de vida en paz. Gracias amigo policía por cuidarte en mi familia. Algo que saben muy bien Bernie es que las detenciones a consumidores, incluso a aquellos que tienen permisos para consumo medicinal, suman numeritos que después les sirve para aumentar el presupuesto a la policía, para que tengan mejores armas, mejores camionetas, mejores salarios. Y la gente cree que soy pelotudo. Porque si de verdad crees que un negocio millonario como el narcotráfico no se sostiene con la cumplicidad de la policía, mmm... Te falta clase, pibre. Son medio fantasiosos vos, puede ser. Si querés combatir el narcotráfico tenés que hablar, sin tibiezos, eh, de la despenalización y de la legalización irrestricta del consumo y la tenencia de la marihuana. Como dice la Rehusada desde el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros tenemos con Nicolás del Caño... Tenemos con Nicolás del Caño un proyecto para la legalización integral de la marihuana que contemple hasta el autocultivo. Producción, venta y distribución. Tendríamos cosecha propia. Tendríamos otro rol. Pero bueno... Viste cómo es... Todo un tema. Paremos, paremos, paremos. ¿Qué haces que no estás siguiendo todavía en Instagram? No estás dando me gusta a los videos, guardándolos, mandándoselo a amigos... ¿Cómo querés que crezcamos? ¿Eh? ¿Así? ¿No? ¿Eh?